de acá acompañándolos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, como lo planteaba Marita, ¿no? Llega esta época final ya de clases. Hay que inscribir a los chiquitos que comienzan, salita de cuatro, y ahí empiezan un poco los problemas, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos el cubo para los chicos? ¿Cómo están organizándose ustedes para esto que ya se viene? Bueno, según la resolución 50-20 del año 2009, hay un protocolo, ¿no?, en cuanto a las inscripciones para nivel inicial. Y, bueno, la resolución de este año, del ciclo lectivo 2018, tiene como fechas de inscripción del 4 al 6 de diciembre. Por lo general, el primer día está destinado para los hermanitos de los pequeños que ingresan a nivel inicial, el segundo día para los hermanos de educación primaria, y el tercer día se habilita para los lugares, los cupos vacantes, ¿no?, que se realiza por sorteo. Claro. Sí, el problema por allí se da cuando uno tiene un pequeño, el primer hijo que va a empezar la actividad escolar y tiene que entrar a un jardín, ¿no? Porque por ahí los cupos, para el resto, digamos, que no son hermanitos, son acotados. Exactamente, muchas veces se cubren los cupos con los hermanos. Entonces, bueno, ahí es donde empieza por ahí el recorrido de las familias de los papás para encontrar un lugar para sus pequeños. Realmente, me preguntaban hace rato, bueno, la sala de 4 años es obligatoria, la sala de 5 y de 4 son obligatorias para educación inicial, y el ministerio responde dentro de las demandas para estas salas. Y la salita de 3, que este año realmente ha sido un año muy importante para nuestra provincia, con la creación de 157 cargos para salita de 3. En esto, dentro de lo que es el país, ¿no?, la Argentina somos pioneros en poder incorporar a lo que es el sistema educativo las salitas de 3 ya dentro de lo que es el trayecto escolar de los pequeños. Bien, y esto ya para el año que viene se va a potenciar más, las salitas de 3, digo. Este año, como le digo, ha sido una etapa de prueba, de progreso, de transición. Se ha dado respuesta, ha sido muy favorable la respuesta de las familias, ¿no? Pero, bueno, este año van a haber, a lo mejor, muy poquitas creaciones. Sí, está proyectado para más adelante. Lo que pasa es que también hay que prever que las condiciones de infraestructura y edilicias estén acorde a las necesidades que tiene el nivel inicial y, sobre todo, la calidad de la educación para los pequeños. ¿En eso también se está trabajando, en infraestructura? En eso se está trabajando mucho. Y este logro tan importante para lo que es la educación inicial en cuanto a estas creaciones de salas de 3, que estamos respondiendo a más de 3.000 alumnos que se han incorporado al sistema. Bueno, de a poquito también se trabaja en fortalecer lo que tenemos, ¿no? Poder acondicionar las salitas. Todo tiene que ver también con un equipamiento en cuanto a material didáctico, los juegos que requieren los pequeños de la salita de 3. Entonces, todo esto son aspectos que, responsablemente, del ministerio tenemos en cuenta para tener todo en condiciones, para recién poder seguir las creaciones. Sí se han hecho llamados a licitación para poder construir. La idea es que las escuelas construyan más salas para poder responder a la población de salita de 3. Pero, por el momento, bueno, muy contentos con este logro que ha sido en este año. Y, bueno, proyectarnos ya para fortalecernos y mejorar las instituciones. Esto que usted me comentaba de infraestructura, también hay muchos proyectos de refuncionalización para mejorar los edificios que tenemos ya con algunos años de antigüedad. Bien. ¿Y cuándo ya empezaría a ser obligatoria la sala de 3? Eso todavía no lo sabemos. Está, como le digo, la universalidad. Es decir, que tanto la ley 26.206, la ley provincial de educación 1327H, contemplan a la salita de 3 como parte del sistema, como universo escolar. Pero todavía no está la obligatoriedad. O sea que, por ejemplo, algunos colegios de gestión privada pueden o no implementar a la sala de 3. Por supuesto, no. Hay muchos que la tienen, pero hay otros que por ahí están en eso. Exactamente. O sea, no es obligación que las instituciones, como le digo, tienen que tener una serie de requisitos, ¿no? No podemos crear salas si no están las aulas destinadas para tal fin. No es obligatorio, pero sí, por supuesto, que hay muchas escuelas que ya lo están incorporando. Y este año, ¿cuántas horas estaban yendo los chiquitos? Digamos, los más chiquititos, los de 3. Y 3 horas. El horario es 3 horas. Se incrementó el turno, que es el interturno, para poder responder muchas escuelas sin tener más salas, pero sí se hizo la oferta de poder dividir en 3 turnos la jornada. Turno mañana, turno intermedio, o sea, que se le llama interturno, y el turno tarde. Esto, los chicos están 3 horas. En el turno mañana es de 8 a 11 de la mañana. El interturno es de 11, perdón, de 8 a 11 de la mañana es el turno mañana. De 11 y cuarto a 14, 15 es el interturno. Y de 14, 30 a 17, 30 es el turno tarde. Ah, bien. ¿Y cómo se va manejando, no? Porque las meriendas son diferentes, digamos, para los chiquitos. Es diferente. Se ha trabajado mucho en las salitas de 3 el tema por el horario, que la merienda no puede ser ya a lo mejor un paquete de galletas. Entonces, por lo general, los equipos de conducción, las docentes, han implementado proyectos en cuanto a nutrición, para que la alimentación dentro de ese horario de la merienda sea un poco más sustentable. Claro. Pensando en el interturno. Exactamente. Pensando en el interturno y, bueno, y que los chicos requieren tener una alimentación saludable, por supuesto. O sea, que ustedes califican que la experiencia de este año ha sido positiva. Ha sido positiva. Hay muchas cosas para mejorar. Por supuesto. Como todo lo que se inicia, hay cosas que uno va mejorando en la marcha, porque todo lo va aprendiendo. Muchos aspectos para mejorar, pero muy contentos con los resultados, sobre todo de poder ver la incorporación de los pequeños desde esta salita de 3. Claro, ¿no? Porque fue todo un boom cuando se empezó a hablar de este tema. Todos queríamos saber cómo se iba a implementar, ¿no? Porque veíamos las escuelas que tenían que sumar más salas, que había que construir. Hay muchas escuelas que cuentan con las estructuras edilicias. Entonces, no ha hecho falta el interturno. Pero, bueno, esto también requiere mayor cantidad de horas de profesores de especialidades. Claro. Se requieren profesores de plástica, de música, de educación física. Así que, bueno, esto también ha sido una oportunidad grande para los docentes, ¿no? Exacto, sí, sí, para poder acceder. Acceder. Por allí aquellos que recién se están recibiendo, están empezando sus prácticas. Y muchas de las docentes que han tomado los cargos de salita de 3, los 157 cargos que se ofrecieron a principio de este año, muchas han sido docentes que se han recibido hace poquito tiempo. Así que, bueno, para ellas ha sido una experiencia muy importante y una alegría, por supuesto. Así es. Mire, y para también los papás que quieren ahora sumar sus chiquitos a sala de 3, ese periodo de inscripción que usted nos decía de sala de 4 es el mismo, también será para sala de 3. Este periodo que se da por calendario escolar es tanto inscripciones para sala de 3, de 4 y de 5. Que es del 4 al 6 de diciembre. Exacto. Allí en esas inscripciones no tienen que pagar ningún material. No, absolutamente nada. Simplemente, seguramente les van a pedir requisitos como fotocopia del DNI, bueno, a lo mejor la cartilla de vacunas. Bueno, requisitos que se piden siempre cuando se inscriben a los chicos a la escuela. La cartilla sanitaria también. La cartilla sanitaria, fotocopia del DNI, bueno, de partida de nacimiento también. Y siempre llenan un formulario con datos importantes y relevantes que necesita la institución. Y aquel papá que por allí va a una escuela, va a otra, donde él quería ubicar su chiquito, ¿no? Porque por ahí uno elige escuela en torno a si está cerca de donde trabaja, el horario en que uno sale, de quién vive, quién lo puede ir a buscar al chiquito, quién está cerca por alguna emergencia. Recorre unas dos escuelas y no encuentra vacante. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Muy buena su pregunta. Bueno, esto surge constantemente porque, bueno, uno como papá trata de hacer un sondeo de las escuelas que están cerca de los domicilios. Esa es la intención de que las escuelas estén dentro de los barrios. En el caso de aquellos papás que han recorrido varias escuelas y que no encuentran lugar para sus hijos, bueno, la dirección de área, donde estoy yo, estamos para, al servicio de todos estos papás, que seguramente se les encontrará un lugar, quizás no tan cercano a sus domicilios, pero sí un lugar para que sus chicos se escolaricen. ¿Ustedes van haciendo, digamos, son un relevamiento de las vacantes que van quedando en las escuelas? Sí, vamos haciendo un relevamiento. La supervisión también, por lo general, a medida que van pasando los días de la inscripción, sabemos que ya han llenado el cubo, por ahí las mismas directoras se comunican que ya no tienen vacantes. Entonces, bueno, muchas veces nos comunicamos personalmente para ver en las instituciones, dentro de la cercanía de las familias, en qué lugar podemos ubicarlos. Sí, porque por allí vemos que hay muy largas filas en algunos jardines, por ahí céntricos, donde llegan todos los colectivos, hay jardines que tienen más demanda. Son muy concurridos, exacto, y mucha demanda, mucha demanda, pero bueno, en esto también pedirles a los papás la comprensión, que uno quisiera dar respuesta, pero bueno, tampoco pueden haber tantos alumnos por sala. En la salita de 3, de 15 a 17 alumnos, la salita de 4, 20 alumnos, puede que uno pueda tener un margencito 21, 22, pero el ideal son 20 alumnos en salita de 4, de 15 a 17 niños en sala de 3 y de 20 a 25 niños en sala de 5. Esto responde también a la calidad educativa que uno ofrece, ¿no? Tener salas con mucha cantidad de niños, por ahí dificulta el seguimiento más personalizado, del alumno. Exacto. Entonces, uno también pide la comprensión del papá, que a veces, bueno, le puede ser un poco difícil encontrar el colegio o la escuela que ellos estaban esperando, pero seguramente vamos a conseguirle un lugar. Claro, porque estamos hablando de nenes muy chiquititos, ¿no? Que necesitan por allí que la docente esté más atenta a todas sus necesidades. Todas sus necesidades. Es una etapa donde también nosotros siempre decimos donde la familia está muy presente. Se vive, el nivel inicial es alegría, es color, es espontaneidad. Entonces, realmente la familia lo vive de esa manera y, bueno, la ansiedad y las ganas de comenzar la escolaridad de sus chicos desde tan pequeños es un momento único. Así es. Laura, la consulta es un temita que a lo mejor, no sé si existe algún reglamento, algún requisito, por ejemplo, yo vivo, un ejemplo, yo vivo acá en Showson, pero mi trabajo queda en Posito y yo inclino a mi hijo en Posito. Sí. Yo creería que la prioridad sería para la gente de Posito. Yo que soy de Showson, o inclino a mi hijo en Showson. ¿Existe algún reglamento o algo que se tenga en cuenta para ese tipo de casos? Hace muchos años atrás sí estaba reglamentado esto de la cercanía. Hoy por hoy no. Uno tiene, o sea, tiene la posibilidad de acceder a una institución cualquier persona, esté cerca o no de la escuela, ¿no? Por supuesto que el impedimento va a ser en la cantidad de vacantes que se logre. Pero no, hoy por hoy cualquier familia puede acceder o elegir la escuela que desee. ¿Las salitas de tres van a funcionar en las demás escuelas o se van a ampliar a la infraestructura de los que hoy conocemos como ENI? Pertenecen a los ENI, pertenecen a... Exactamente. Dentro de la misma, de la misma establecimiento, de la misma estructura edilicia, las salitas de tres comparten con salas de cuatro y salas de cinco. Porque hay muchas escuelas que hoy justamente, como usted decía al principio de la nota, se están refaccionando y están creando nuevas salas. Sí. Pero no en todas las escuelas, digo. No, no en todas las escuelas. Y bueno, también la situación, por supuesto que los recortes presupuestarios, obviamente que también repercuten en esto. Pero sí está la proyección de poder dar respuesta en un tiempo más a todas las necesidades y la incorporación de los pequeños a la salita de tres. Claro. Bueno, lo importante es que ellos empiecen su... Su etapa, ¿no? Su etapa, ¿no? Escolar de la mejor manera. Por supuesto. Laura, usted mencionó la creación de 157 cargos a comienzos de este año. Sí. ¿Hay proyectado la creación de más cargos, concursos de ascenso? ¿Cómo se está trabajando esto para los docentes, no? Sí, bueno, hemos terminado un concurso de ascenso la semana pasada. No se realizaban los concursos hacía 10 años, así que también ha sido una etapa muy movilizadora. En nivel inicial han tomado cargo más de 115 docentes y directivos que llevaban algunas directoras, ya lo eran, pero estaban en su situación de revista como interinas. Y bueno, el poder titularizar y tener la posibilidad de elegir, porque no solo es que han titularizado, sino que han elegido otras instituciones. Y bueno, y algunas también han subido, han ascendido, perdón, a supervisión. Entonces, ha sido realmente un cierre de año muy particular para nivel inicial, con la cantidad de creaciones de salita de tres, con este concurso de ascenso que ha permitido acceder a la titularidad a muchos docentes y directivos. Y bueno, y el año que viene también van a haber ofrecimientos de cargos vacantes. Todavía no tenemos la cifra. Ahora, a fines de los primeros días de diciembre, cada escuela presenta los cargos vacantes. Van a ver nuevamente. Y bueno, y el señor ministro quiere continuar con estos concursos de ascenso, porque realmente son muy importantes y le da la posibilidad a todos los docentes de la provincia a tener su titularidad. Claro, porque muchos de los docentes que han elegido cargo en este ascenso que ya habló usted, eran, daban como maestra a cargo de dirección. Exactamente. Entonces sí necesitaban rápido estas respuestas. Han habido muchas situaciones donde han estado maestras a cargo de dirección, donde el nivel inicial, como les decía, es alegría, es color, pero también es una demanda constante, donde la atención tiene que estar puesta en el niño constantemente, es una atención activa. Entonces a veces se les hacía muy difícil a las docentes que estaban como directoras a cargo de poder cumplir también con su otra función, porque la función del directivo requiere mucho trabajo administrativo, supervisivo, asesoramiento. Entonces, bueno, realmente es muy valorable para aquellas docentes que han estado cumpliendo con los dos roles. Bien. ¿Ha crecido mucho la matrícula de niños para nivel inicial en San Juan? Y nivel inicial, hoy en nuestra provincia tenemos una matrícula que supera los 30.000 alumnos. ¿Tanto de gestión privada como estatal? En cuanto a gestión estatal, son 30.000. Ah, bien. Sí, de gestión estatal. Gestión privada también maneja un número, son menos las escuelas de gestión privada, pero también tienen un número interesante que suma, por supuesto, a la gestión estatal. Bien, ¿va a haber un cierre así general de jardín, de ciclo escolar para los jardines? El final del ciclo lectivo es el 3 de diciembre. La mayoría de las escuelas ese día realiza la entrega de libretas o hace el acto académico, formal, que por lo general lo hacen en las instituciones, pero sí muchas de ellas están preparando sus veladas y sus fiestas finales, ¿no? Claro, sí. Pero es una secada de escuela, digamos, no es una secada de escuela. Sí les puedo anticipar una muy buena noticia, también como hemos tenido un año muy importante para nivel inicial, la semana que viene se entrega el resto de las mesas digitales y tablets, que eso el año pasado se entregó a 85 escuelas. Esto es un trabajo conjuntamente con el Ministerio de Minería, que se presentó para incorporar en lo que es el nivel inicial las TICs. El Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente, que presenta y lleva a cabo en su gestión el señor ministro, bueno, está dentro de sus componentes lo que es el módulo 2 de TICs, ¿no? Y bueno, se trata desde el nivel inicial también poder integrar a las comunidades dentro de lo que es la cultura digital. Y es muy bonito el trabajo, se ha estado capacitando y actualizando a los docentes a través de la referente de lo que es el módulo de TICs, la licenciada María Inés Fernández, y ella, bueno, ha capacitado a los docentes para poder implementar y llevar a cabo este material, la verdad que increíble, que está llegando a nivel inicial. Y bueno, y el 13 de noviembre, si Dios quiere, tenemos la entrega del resto del material, que son 234 escuelas que van a recibir cada una a su mesa digital con tablet para los chicos. Ah, muy bien. Así que sí, muy contentos con este otro logro que se ha alcanzado para el nivel inicial. Y son escuelas de diferentes departamentos. De diferentes departamentos, de todos los departamentos de la provincia. La primera entrega se comenzó en lugares, en zonas rurales, alejadas, un poco para que ellos accedieran a la tecnología, por ahí, porque tienen menores posibilidades al acceso a las TICs. Entonces, se comenzó por ellos la distribución y ahora llega al Gran San Juan, ¿no? En todos los departamentos, Chimba, Rivadavia, Rawson, bueno, Capital, son muchas escuelas en Capital. Así que, bueno, va a ser una convocatoria linda que vamos a vivir la semana que viene en el Estadio Aldo Cantoni. Es bueno, porque por allí los chicos, si bien esta generación de 4 o 5 años están acostumbrados a convivir con las nuevas tecnologías, el celular, por allí en alguna casa hay una computadora, ¿no? Pero eso aplicarlo ya más a la escuela y al aprendizaje, ¿no? No, es increíble. También nosotros decimos siempre el nivel inicial realmente son los cimientos, ¿no? Que les van a permitir después continuar una trayectoria, poder trabajar las capacidades y las competencias. Desde los más pequeños eso se va haciendo una transferencia en los siguientes niveles educativos. Y, bueno, realmente esto de las TIC, el objetivo fundamental es poder lograr el desarrollo computacional en el niño, el pensamiento computacional a través de lograr la programación de ellos mismos. Empiezan también con materiales en 3D, con bloques, ellos mismos a programar una secuencia. Entonces, ¿cómo ese pensamiento y esa organización de programar un material didáctico, cómo después lo puedo volcar y transmitir a través de programas, ¿no? En cuanto a TIC. Así que es muy interesante, muy lindo. Y se han logrado cosas maravillosas que realmente nos hemos sorprendido. Primero, por la respuesta de las docentes y de los equipos de conducción ante la convocatoria a estas capacitaciones que se iban realizando, inmediatamente, por ejemplo, me pasaba de enviar la invitación a una capacitación y a las dos horas llenábamos el cupo de convocatoria, porque, bueno, obviamente se hacía todo online. Se llenaba el cupo, entonces eso daba respuesta del interés de las docentes en aprender y poder transmitir a sus alumnos estas nuevas tecnologías. Y, bueno, se ha podido ver el resultado positivo, como en los trabajos han hecho muestras. En el centro cívico, ahora un mes hubo una demostración de robótica en cuanto a primaria y, bueno, y de nivel inicial, cómo manejaban las mesas digitales y los chicos programaban distintos proyectos que estaban realizando. Por ejemplo, había un proyecto de educación vial y cómo ellos, a través de esta programación en bloques, en material didáctico, iban programando una secuencia. Que luego lo llevaban a las tablets. Qué interesante, ¿no? Porque eso después, cuando empiezan a aprender matemática, el razonamiento lógico, ¿no? Allí se van a ver los resultados de ese trabajo. Exactamente. La idea es poder hacer un buen uso de las tecnologías, que es favorable y, bueno, por supuesto que ayuda y favorece el desarrollo pedagógico de los chicos. Muy bien. Bueno, excelente, entonces. Bueno, un placer. Muchas gracias, Laura, por estar aquí. Vamos a seguir seguro consultando porque todos los papás vivimos con mucha intensidad, como usted decía, el nivel inicial es así. El nivel inicial, ¿no? Con mucha expectativa y por ahí con ansiedad también. Bueno, estoy para lo que necesitan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Nos vamos a una pausa y enseguida continuamos en esto que es el Diario Tenta.